No hay flor como la amapola Ni cariño como el mío Que no sentencian a muerte Por tenerlo repartido Y a las dos de la mañana Me vinieron a llamar Tres paredos y dos negros Y me tuve que entregar La manita en el evangelio La pongo yo aunque me muera Que yo no he matado A nadie de noche en la carretera Que los tormentos de mis grandes duquelas No se los mando ni a mi enemigo Que yo soñaba con clavito y canela Me despertaron pa' darme el castigo Mi lunita clara Mi sangre y mi vida Que con lo mucho que yo a ti te quería Te va sin volver la cara Ay, con lo mucho que yo a ti te quería Te va sin volver la cara A paredes y no hay Que con lo mucho que yo a ti me tienes en vela Por todos los rincones Te busco Manuela Porque eres hermosa Porque eres valiente Mi espina, mi rosa Mi estrella Me huye de día y de noche Me tienes en vela Y me quitas la vía Con tu Con tu ventolera Y hoy que estás en tus cabales Y mañana estarás loca Las mentiras principales Son Los besos Y los besitos Y tu boca ¿Quién te puso salvo ahora? Que poco te conocía El que de ti se enamora Se pierde Para toda la vida Eres tan hermosa Como el firmamento Lástima que tengas Lástima que tengas Más Pensamientos Lástima que tengas Ay 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 Y a la salva ahora más